Con mucha prudencia, en la sala de nobles, canta sin licencia, canta sin licencia. Con mucha licencia, señor, pasaremos, señor, pasaremos. Con mucha prudencia, en la sala de iremos, en la sala de iremos. Que el pastor morido, sea bienvenido, sea bienvenido. Con el mucho pan, con el poco vino, con el poco vino. Ya hemos un burro, cargador de aceite, cargador de aceite. Va a reír los huevos, que nos dé la gente, que nos dé la gente. ¡Ay, qué cuchillo! ¡Veo redumbrar! ¡Veo redumbrar! ¡Ay, qué taja lupas! ¡Nos van a sacar! ¡Nos van a sacar! ¡Buenas noches, Casa Santa! ¡Y la gente que aquí mora! ¡Venimos en buena hora! ¡Cantamos, rezamos o nos faltamos! ¡Cantamos! 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 Y adoraré la justicia de la prisión y con las cadenas de mis amores. Bueno amigos, pues esta ha sido la primera ronda de pequeños. Hay tres, el Cuchiyuku, ya saben que ya no es concurso. Simplemente es exhibición para que esto no se pierda. Y con tres rondas de chavalines, esta entre 5 y 11 años, ustedes me dirán si esto se pierde o no se pierde. Además hay que fijarse cómo nieva, está nevando en estos momentos, 0 grados. De manos de nuestro alcalde retiramos un diploma en agradecimientos y colaboración. Gracias. Bueno pues nada, un grado ahora mismo, un grado según el termómetro que tiene la farmacia Garay. Y nada, rotando los ceros porque está nevando. Han estado muy bien estos chavalines. Es el segundo año que participan. Y aquí estamos, disfrutando de esta tarde de marzas frías. Fijaros qué criaturas, qué lindo. Uli, 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 Uli. ¿Dónde está? ¡Mírale! Este lo tiene frío, lo he querido yo, con los fríos de Rupo que es... Mira... ¡Para! ¡Para! ¡Fuerte! ¿La banda es el Jikerupo? El Jikerupo... ¿El Jikerupo? Mira, el Jikerupo ha dicho... ¡El Jikerupo! Allí... Mira, ¿ves esto? El Jikerupo... ¿Eh? Tranquil, el Jikerupo... ¿Qué es el Jikerupo? El Jikerupo... Mira, el Jikerupo... ¡Para! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué bien! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos! 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 Seas bienvenido, vieja y no la buena, vieja y no la buena, porque en ti floreces dos mil cosas buenas, dos mil cosas buenas, floreces los campos, lirios ya tus venas, lirios ya tus venas, y las floreñas por las arboledas, por las arboledas, cantando en los ejes de la primavera, de la primavera, aunque luto somos el que lo venimos, el que lo venimos, huevos y corrennos es lo que pedimos, es lo que pedimos, y también dinero para echar un trago, para echar un trago, porque la marganta se nos ha secado, se nos ha secado, Vivan muchos años, vivan muchos años, y también nosotros, los que las cantamos, los que las cantamos. ¡Gracias! Los sacramentos de amor, niña, te vengo a cantar, a la puerta de tu casa si los quieres escuchar. El primero es el autismo, ya sé que estás bautizada, que te bautizó el cura para ser buena cristiana. El segundo es confirmación, ya sé que estás confirmada, que te confirmó el obispo para ser bien enamorada. El tercero es penitenciar, las que me echaron a mí, el amar contigo en solas no lo puedo conseguir. El cuarto es la comunión, recibe la conanero, que si la recibe fiel, de decir caerás al cielo. El segundo es la extremación, la que dan a los enfermos, a mí me la pueden dar, que por tus amores muero. El segundo es el tercero, tan de oscura no quiero perder, que los libros de la quinta un valor pude aprender. El segundo es el tercero, tan de oscura no quiero perder, que los libros de la quinta un valor pude aprender. El segundo es el tercero, tan de oscura no quiero perder, que los libros de la quinta un valor pude aprender. El segundo es el tercero, tan de oscura no quiero perder, que los libros de la quinta un valor pude aprender. El segundo es el tercero, tan de oscura no quiero perder, que los libros de la quinta un valor pude aprender. El segundo es el tercero, tan de oscura no quiero perder, que los libros de la quinta un valor pude aprender. El segundo es el tercero, tan de oscura no quiero perder, que los libros de la quinta un valor pude aprender, que los libros de la quinta un valor pude aprender, que los libros de la quinta un valor pude aprender. Las gracias le damos, las gracias le damos. El tercero, tan de oscura no quiero perder, que los libros de la quinta un valor pude aprender, que los libros de la quinta un valor pude aprender, que los libros de la quinta un valor pude aprender. Gracias.